En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría ancestral, conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al universo. Miércoles 4 de julio del 2018. Tenemos el Día de la Mano Autoexistente, Khan Manik, Elkin 147. Estamos en un Día de Portal de Activación Galáctica. Tenemos una secuencia de 10. Estamos en el Portal Número 2, en esta hilera del Solkin. Aquí lo tenemos. Y la energía es más intensa. Pueden suceder situaciones fuertes. Personalmente estoy en una... Mantener el centro, mantener nuestra paz, nuestra armonía. Con el tono 4, los 4 puntos, definimos ciertas situaciones para alcanzar el propósito que nos marca la semilla. Romper esas cáscaras que nos limitan. Sembrar conciencia. Ser conscientes de nuestro potencial. Sembrar la semilla de alguna intención, de algún proyecto que tengamos en mente. Ahora es el momento. Y lo hacemos con la mano Manik, realizando, llevando a cabo, sanando especialmente nuestro niño interior herido. Utilizando herramientas que se nos brindan como esta información, cristales, libros, lecturas, nos ayudan en nuestro camino. La mano Manik es el sello solar número 7. La mano realiza, sana, conoce, nos recuerda que no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti misma conocerás al universo. La mayoría no nos conocemos. Sentimos que por habitar el cuerpo físico nos conocemos. Pero no es así. Porque no reconocemos nuestra dualidad, especialmente en las sombras. Un buen día para prestar atención, para realizar aquello que hemos postergado. Es fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. La mano realiza. Sanar. Sanar. Es la sanación. Es mi sello. Uno de mis trabajos en esta encarnación es sanar heridas de la infancia. Y eso lo sé. Soy bastante consciente de eso. Todo lo que pasamos es para ayudarnos. Cuando sanamos y nos damos esas heridas y nos damos cuenta que todo lo que hemos pasado es para ayudarnos, sana nuestra vida y ayudamos a sanar a la tierra. Empieza con nuestra sanación personal. El tono 4, que es el tono autoexistente K, es la vibración para definir, para dar forma. Hoy es un buen día para definir ciertas situaciones. Yo lo estoy haciendo, ya empiezo a ver, juntar el dinero necesario para salirme de aquí, que es lo único que me está deteniendo. Y lo hago. Ya se ha definido. Y me costaba. Por los perritos. Por los gatitos. Sentía que ya era mi servicio estar aquí. Pero no es así. O sea, las señales son muy claras. Entonces, definir. Porque es fácil autoengañarnos. Un momento, por favor, le está tocando el perrito. Entonces, definir porque es muy fácil autoengañarse. La mayoría nos autoengañamos y sentimos que todo se va a acomodar y va a cambiar y va a acomodarse como queremos, y no es así. Cuando la vida te hace ver, especialmente en estos portales, ¿verdad? Los cambios que se tienen que dar. Es por eso que sin crisis no hay entendimiento. La crisis es igual a oportunidad. La crisis nos ayuda a salir adelante y salir de esa zona de comodidad. Porque en esta onda encantada de la semilla es muy fácil mantenerse en una zona de comodidad. No querer cambiar, ¿verdad? Déjalo así. O sea, cambiarse de lugar para mí es algo horrible siempre. Quitar todo, guardar, a pesar de que no tengo muchas cosas, es eso. Yo no tengo automóvil y eso, entonces encontrar el lugar y luego vas a ir a otro lugar, pero sé que todo es por algo. Y ahorita sí quiero buscar un espacio donde solamente esté yo y la perrita y sale, que es la única que se va. Entonces, bueno, es lo mejor. Bueno, entonces ojalá pueda encontrar ese espacio. Sé que sí, ya vi unos espacios, sí. Hasta de 150 dólares mensuales, que no son mucho, la verdad. O sea, no es lo más maravilloso y eso, pero es un espacio donde podría estar con ella. ¿De qué te sirve estar en una jaula de oro? En un lugar maravilloso cuando la gente es torcida, podrida, en verdad. Disculpen, pero no sirve de nada, ¿no? Para mí la libertad y eso y eso de que no... Comunidades cuando la conciencia pues es mayor y todo, pero de otra manera, ¿no? Y bueno, es parte de él. Guía la noche, la energía de Akval. La noche es el sello maya número tres. La noche es ese oscuro misterio que nos brinda paz, que nos brinda descanso, que nos brinda entendimiento en nuestro camino, sanación. Se relaciona a los sueños, a la intuición, es la abundancia y se relaciona a nuestro lado de noche, a nuestras sombras. Nos invita a prestar atención a ese lado de noche, a esas sombras. Nos invita a utilizar más la intuición. Yo estoy intuyendo mucho, no me estoy dejando por la mente nada. Estoy fluyendo ahorita en mi situación aquí, ¿verdad? Muy desagradable cuando aunque pagues renta y todo, estás en un lugar donde no quieren que estés. Y bueno, hay una jerarquía, pero bueno, es parte de... No, esto lo he pasado varias veces, o sea, ya tengo la pierna media gruesa, o sea, que no es nada nuevo. Entonces ser más intuitivo y los sueños. Es muy interesante porque tuve tenido unos sueños, ¿no? Donde siento que se me muestra que ya he caminado y que todo lo que estoy pasando es parte del proceso y simplemente fluir. O sea, que todo va a salir bien. Entonces estoy muy contento, muy en paz, nada más simplemente es cuando el mosquito sigue picando, ¿no? Entonces no quiero darle un manotazo porque a veces, pues sí puedo, ¿no? Pero también cuando la gente es como un bully, la única manera es confrontar fuerte. O sea, yo mi camino y esta es mi experiencia, yo no le digo a la gente qué hacer ni cómo caminar, esto es información. Yo no soy ningún maestro iluminado, lo menos que soy iluminado de todo. Pero he caminado un camino y, bueno, me he dado cuenta que a veces es necesario poner un freno fuerte con ciertas situaciones y todo. Si no, la gente tiende a abusar y creen que ser espiritual es dejarte y dejarte abusar y soportar abusos y no. Entonces, bueno, no es que diga que es lo mejor y todo, pero en ciertas ocasiones tienes que ponerte firme y adelante, ¿no? Y lo que tenga que ser, tiene que ser. Y bueno, continuamos en la una encantada de la semilla, can. La semilla nos invita estos 13 días a sembrar conciencia, a ser conscientes de nuestro potencial, a sembrar la semilla de alguna intención, algún proyecto que has estado postergando por alguna razón. Ahora es el tiempo. Con estos portales de activación galáctica la energía es más intensa si fluimos. Pero se puede aprovechar todo es como si ponemos resistencia o fluimos. Lo que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos. Evitar ser tan estructurado si te cuesta o quieres siempre mantenerte en una zona de comodidad. Eres una persona que siempre anda buscando, ¿verdad? La seguridad y sentirse protegida de todos. Pues quizás hoy a estos días sería bueno romper eso y hacer algo diferente. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras que la limitan. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocer más acerca de la tendencia de tu dualidad, tu propósito, dones, desafíos, de acuerdo a una sabiduría ancestral, archivo PDF, 50 páginas con información maravillosa y un video para que lo puedas ver varias veces, compartir información la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. En este día, Manu, el autoconocimiento, por eso me llamó tanto la atención, yo como Manu, siempre me ha interesado por qué estamos aquí. Hay algo más, no es por lo laboral o por la familia, eso hay algo más, y es realmente conocernos, expandir nuestra conciencia. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. También si te interesa tener un curso en Solkin, vía Skype y visita Factor Maya, conocer más acerca, visita FactorMaya.com. Gratitud infinita por su atención, luz, amor, paz y sobre todo entendimiento en el camino. Los reconozco, valoro y respeto. Los reconozco, valoro y respeto.